Luego, continúa el proceso con un periodo de suspensión, que es el momento en que terminas la inhalación o la toma de aire para comenzar la exhalación. A ese instante le llamamos el momento de suspensión. En el momento de suspensión, puedes identificar el diafragma. ¿Has oído hablar de él? El diafragma es un músculo que divide el sistema respiratorio del sistema digestivo, o sea, está entre tu pecho y tu abdomen. Cuando inhalas, el diafragma baja y hace espacio para que los pulmones se llenen. Después de inhalar, el diafragma sube. Para cantar correctamente, es importante que antes de la exhalación, en el momento de suspensión, comiences a resistir el diafragma con energía, manteniendo la expansión que lograste. Así, evitas que suba tan rápidamente. A eso se le llama resistencia o apoyo. Debes tener especial cuidado de no empujar el abdomen hacia afuera o contraerlo hacia adentro, porque esto genera mucha tensión. La resistencia o apoyo es esencial a la hora de cantar con una técnica saludable. Debemos apoyar el sonido para que tenga mejor proyección o potencia, mejor afinación y calidad. Hagamos algunos ejercicios que nos permitirán identificar con claridad el concepto de suspensión para el apoyo o resistencia. Prácticalos conmigo. Iremos paso a paso. Para el apoyo o resistencia, con nuestras manos tomadas al frente de nuestro cuerpo, inhalamos en tres tiempos, provocando la expansión abdominal e intercostal. Y sin subir ni tensar el pecho. Trata de concentrar tu energía en las manos. Cuando llegas al final de la inhalación, hala una mano contra la otra. Y contamos tres tiempos para identificar la suspensión. Luego, exhalamos, botando el aire abruptamente. Vamos a hacerlo en tres repeticiones. Una vez más. Inhala. Un, dos, tres. Inhalo. Hala una mano contra la otra. Un, dos, tres. Exhala. Inhala. Inhala. Un, dos, tres. Inhala. Una vez más. Inhala. Un, dos, tres. Una mano contra la otra. Un, dos, tres. Exhala. Excelente.